Un momento con San José 4 de Julio Querido San José, Dios te escogió para hacerte padre y custodio de María y de Jesús mientras era niño. Te eligió para servir a la persona y a la misión de Cristo por medio de tu paternidad terrenal. Te pido que me ayudes a profundizar en mi papel de custodio de las personas que amo. Tú, San José, recibiste de Dios unos dones para cumplir con tu servicio. Te pido me conceda la gracia de seguir tu ejemplo para cooperar en la extensión del reino y para hacer fructificar las gracias que recibo para hacerlo. Amén. San José bendito, ruega por nosotros. Entre las prácticas de piedad en honor de este santo patriarca, Santa Teresa recomienda, como eficaz medio para obtener su protección, invocarlo con frecuentes aculatorias. San José, en vos confiamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.